La búsqueda de un sueño Detrás de la inocencia Los que se atreven a hacer lucro de las aspiraciones limpias y el talento demostrado El director Antonio Alcalde nos trae un film que nos revela Que la inocencia de unos Es la carta para el abuso que cometen otros Buscón